Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te voy a mostrar como crear una cuenta en Spotify ya sea desde la computadora o incluso se utiliza el dispositivo móvil para que puedas empezar a explorar todo lo que este servicio tiene para ofrecer Por eso si estas listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Spotify es una de las plataformas de streaming de música más populares en todo el mundo ofreciendo así acceso a millones de canciones, podcasts y listas de reproducción Si aún no tienes una cuenta en Spotify y te gustaría unirte a la comunidad para disfrutar de tu música favorita en cualquier lugar y momento estas en el lugar correcto, porque ahora te voy a mostrar como puedes hacer esto de manera fácil y efectiva Muy bien, el procedimiento de crear una cuenta de Spotify es muy sencillo y lo pueden realizar ya sea desde un dispositivo móvil o desde la computadora El paso es completamente sencillo En este caso yo lo voy a hacer desde la computadora, nos vamos a ir a Spotify Muy bien Y una vez que estemos allí en la página oficial de Spotify nos va a salir la opción de iniciar sesión con nuestra cuenta de Google Continuar con Facebook, con Apple o continuar con un número de teléfono En este caso en la parte de abajo, si tenemos alguna otra cuenta exterior a esta, simplemente vamos a iniciar sesión con nuestro correo o nombre de usuario y también con nuestra contraseña Ahora si no tenemos ninguna cuenta y queremos hacerlo desde cero, simplemente le vamos a dar donde dice suscríbete a Spotify en la parte de abajo Ahora esto nos va a llevar a la opción de registrarnos a Spotify y aquí vamos a colocar como tal el correo que vamos a poner como nuestro Spotify En este caso vamos a buscar el correo que lo tengo abierto aquí en mi dispositivo móvil Vamos a poner aquí, muy bien, le damos ahora en siguiente Vamos a crear una contraseña, vamos a poner la contraseña, muy bien, es esta Le damos en siguiente y ahora nos pide que coloquemos nuestro nombre, en este caso va a ser nuestro nombre de perfil Vamos a poner por ejemplo este, muy bien, vamos a poner nuestra fecha de nacimiento y el género como tal Muy bien, le damos ahí en siguiente, muy bien, ahora nos muestra que los términos y condiciones Le vamos a dar donde dice no quiero recibir mensajes de marketing de Spotify Compartir mis datos de registro y le vamos a dar en registrarte Y en este caso nos muestra la opción de guardar contraseñas aquí en Chrome Le vamos a dar aquí en la X para que no se guarde Esperamos un momento a que cargue y ya está creando como tal nuestra cuenta Y como pueden observar nos dice o nos invita a que descarguemos la aplicación de Spotify Ahí es, ya tenemos nuestra cuenta creada de forma efectiva Si le damos por ejemplo aquí, le damos aquí en cuenta Vamos a observar que ya tenemos nuestra cuenta como tal Aquí tenemos la opción de comprar nuestro plan Administrar los pagos, observen ustedes Ahí está Y ya tenemos nuestra cuenta aquí creada Simplemente lo que tendríamos que hacer es descargar la aplicación Para poder manipular la cuenta de forma efectiva En resumen, crear una cuenta en Spotify es un proceso rápido y sencillo Que te abrirá las puertas a un mundo lleno de música, podcast y contenido personalizado Ya sea que elijas la versión gratuita o decidas suscribirte a un plan premium Seguir los pasos que te mostré anteriormente te va a permitir Comenzar a disfrutar de tus canciones favoritas en minutos No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificación y nos vemos en un próximo video Adiós